La Iglesia de Jesucristo 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 Mamali, papito La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y ella le contestó Tu padre se hizo famoso Y lloro por la emoción La Iglesia de Jesucristo 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 Que en sus barbas la droga pasaba La gente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles Que de donde venían y que traían Dijo el jefe de los federales ¡Eso! Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas de usted en la droga Son pesitos y leche de polvo Destinados para los huerfanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Y que se escuche ese grito razonar ¡Arriba! 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 Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla en la gente Si arrimó y les dijo a las monjitas ¡Arriba! Yo lo siento por los huerfanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama Si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el habito a un tiempo Sacaron unas metralletas Y mataron a los generales Y se fueron en su camioneta ¡Cholá! En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa se les aseguró Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento A ver todos vamos a cantar esto que dice ¡Échale bonito dice! ¡Chaya! De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡A las siete! ¡Gracias! Especialmente para cumplir De la novia hermano ¡Gracias! De la más reciente que se llama Si Mieras Cuantas Ganas Tengo ¡Gracias! ¡Y cántenla a todos compas! ¡Vámonos! ¡Ese es el villano! ¡Ese es! ¡Uy! ¡Un, dos! No me voy a olvidar de la gente que mueres y todo. Y no me voy a olvidar de la gente que me hace pasión y mi amor. No me ves, no me ves, cuantas ganas de cor, mejor de mi boca. Siento que lo más te vio y me escozco a la ropa Me imagino, me muerdo, me saliendo Y me siento que no me ganas de más que yo siento ¡Ay, amor, 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 mi hijo, mi hijo, mi hijo Si te quedas, cuando estás naciendo, estarías conmigo Si te quedas, cuando estás naciendo, estarías conmigo Siento que jamás se vio con tu historia para la ropa Me imagino que me he muerto de tu pensamiento Y me lleno y me lleno de ganas de paz que yo siento Y me lleno y me lleno de ganas de paz que yo siento Y me lleno de ganas de paz, dar mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Le clausuró ya la memoria, al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza Y no es venganza ni rencor Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza ni rencor Ni mucho menos Que simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta el ego Me alimenta el ego Y no es venganza ni rencor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas, muchas gracias Guadalajara. Gracias. Gracias. Gracias.